El Ariane 5 ha volado por última vez. El lanzador espacial europeo de carga pesada despegó de la plataforma de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea en Kuru, Guyana Francesa, con dos satélites. A los 2,5 minutos de vuelo, los cohetes propulsores sólidos del vehículo se separaron de la parte central, cuyo único motor siguió su camino, transportando los dos satélites de la misión hacia el cielo. La larga carrera de Ariane comenzó en 1996 y ya cuenta con 117 lanzamientos orbitales.